¿Por qué no consultar a todos los ecuatorianos sobre este hecho de enorme importancia que es sobre la explotación petrolera en el Yasuní, donde hay una enorme biodiversidad y así como hemos dicho los pueblos no contactados? Por eso le pedimos al Presidente de la República que no tenga miedo y que la Asamblea Nacional se abra el espacio para que se llame a una consulta popular para que todos los ecuatorianos y ecuatorianas seamos los que decidamos sobre el futuro del Yasuní y no el capital transnacional. En la movilización del 27, bueno vamos a determinar el 27, estamos ajustando las agendas y en su oportunidad hasta la próxima semana se los notificaremos, pero imperativamente está el tema del Yasuní, porque es defender la vida. Vamos a notificar como Conalle a la CIDH sobre este inminente peligro que pone en riesgo la vida de los pueblos tagaere y taromenane, pero también si es que hay que enviar a las Naciones Unidas obviamente que vamos a enviar. La Constitución establece claramente que los territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dice la Constitución, son de posesión ancestral, irreductible, intangible y en ellos está vedada todo tipo de actividad extractiva. No lo decimos nosotros, lo dice el gobierno, el gobierno dice que hay indígenas aislados que viven ahí, por lo tanto pues creo que ahí hay una inconsistencia bastante fuerte. El rato que entra la cuchilla a meter en la tierra del parque Yasuní y empezamos a afectar a poblaciones libres, se configura un delito internacional contra la humanidad llamado genocidio, que se encuentra tipificado en la corte internacional de Roma. Entonces vamos a preparar con todos los juristas habidos y por haber, y no necesariamente juristas sino gente que tenga sentido común y noción de lo que significa la vida frente a millones de millones de dólares que puede ser o de petróleo que pueda haber, que todos los millones de petróleo no van a equiparar a una sola vida. Nosotros vamos a proceder a pedir una reunión oficialmente a la asamblea para ser recibidos en el pleno de la asamblea y poder dar estos aportes en el sentido de qué es ese interés nacional. Y claro, también el último tema que creo, había dicho antes, es necesario hablar, es cuáles son los impactos de esa actividad petrolera. El vicepresidente, el vicepresidente Glass, ha señalado, ha planteado cuál es el horizonte de explotación y ha dado cifras de cuándo empezaría y cómo sería el proceso de extracción. Él está utilizando las cifras que fueron presentadas en el estudio realizado por Sinopec. Sinopec fue una de las empresas que siempre se planteó como interesada en operar este bloque. Sinopec, que es la misma que la empresa Petrooriental y que es la misma que la CNPC y que es la misma que las empresas que están haciendo este momento exploración sísmica, tiene un peligroso interés en la zona. Y ese peligroso interés implica que tiene una presencia absoluta en la zona. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas que amamos la vida, tenemos que defender esta iniciativa. No pueden tomar una decisión sobre la vida de los pueblos no contactados, que son seres humanos. No pueden tomar una decisión sobre la vida de los seres vivos, unos cuantos asambleístas, unos cuantos supuestamente expertos o ni el presidente de la república. Tenemos que tomar la decisión sobre este hecho de trascendental importancia para la humanidad. Pero prepárate que todo fue ilusión de gente cínica y sin corazón, ya sunízate a la pachamama hay que defender porque el capitalista no quiere entender. Lo tenían desde antes preparado, todavía apuntado a su plan B, la cortina de humo se cayó, sacaron las garras, no solo lo veo yo. La codicia desmedida y mentes obtusas pretenden acabar con la riqueza natural, ancestral, igual que Colón y sus carabelas. Lo que brilla se lo llevan y llegan los salvadores a exterminar y depredar, así no más. Ya suní son tus pulmones, ya suní son tus hermanos, ya suní es tu vivienda, ya suní es tu herencia, ya suní es vida, ya suní es vida. Por amor a la vida no se puede matar, hay otras opciones, deben bien pensar, ellos dicen progreso y no logran entender. Si matan a nuestra madre, ¿qué nos va a suceder? Ya suní es tu herencia, pero prepárate que todo fue ilusión de gente cínica y sin corazón, ya suní es tu herencia. A la pachamama hay que defender, porque el capitalista no quiere entender, no quiere entender. Eso no más y muy amable es por su planta.